¡Muy buena peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí me veis, mira, trabajando con canaletitas en casa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una herramienta que te va a venir de perlas para cortar las canaletas, sin duda una adquisición muy buena, desde que yo ya tengo las canaletas no se me resisten parece mantequilla y sin más dilación ¡Vamos a ello! Para ello nos vamos a valer de esta herramienta que me he pillado Polari Express que es para cortar canaletas, pero a la vez nos permite ponerlo en ángulos perfectos ¿No ves? Simplemente lo vamos a poner en 45 grados Simplemente una vez que tenemos la canaleta colocada en nuestra herramienta apretamos con fuerza y la cortamos ¡Ey! Y fijaros que chulada, ¿eh? Mira, que corte Vamos, pero vamos, en dos segundos Es súper rápido y súper fácil, la verdad es que es muy buena herramienta para cortar canaletas y así hacer las instalaciones en tu propia casa de cableado Pues nada, peña, ya hemos acabado el vídeo tutorial ¿Te ha gustado? ¡Like fuerte hacia arriba! ¡Suscríbete aquí abajo al canal! ¡Dale a la campanita! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!